Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Bienvenidos al canal de Let's Go Framer. Estamos aquí en nuestro columpio, que creo que nunca lo habíamos presentado, ¿verdad, Dagmar? No, nunca. ¿Qué son ánimos tuyos? No, nunca. No, no lo habíamos presentado. ¿Te acabas de despertar? ¿Desayunaste bien? Me fui. ¡Guau! Pues sí, una creación completamente mía, lo hubiese todito yo. ¡Claro que no! Ah, no, ok, eso se escucha más animado. Muy bien. Ok, quedó lindo, quedó lindo. Me gusta. No columpia, pero sirve, ¿verdad? Para uno mirarse aquí y hacerse la imaginación que está columpiándose. Ok, nos fuimos. Vamos a hacer un tourcito, porque creo que nos hemos hecho un tour completo. De nuestra base y acabamos con la última parte nueva que tú todavía no has visto, que hay que completarla. Todavía no está terminada. Ok. Ok. Este quiere salir en el video, miren. Ok. Pues este es el columpio, para los que no lo habían visto, aquellos de ustedes que ven nuestros videos, columpio, la zona del columpio está. Después más adelante vamos a hacer una casita por allá al frente, una casita esta de playa, de verano, de vacaciones. Este, esto ya mucha gente lo oye, el cherry blossom, con todas las aburías debajo. Miren para allá. Ok. Ah, las tortuguitas. Esto sí que nos lo habíamos enseñado. No, y eso está brutal. Sí, vamos a enseñarlo por acá. Bueno, la, esto es el acuario, que lo hicimos bien al principio, pero nunca llegamos a hacer un video de nuestro acuario. De noche se ve súper lindo, porque se ve todo eso iluminado. Sí. Y tiene pececitos tropicales. Tiene un par de nemos por ahí también. Ok. Vamos a entrar aquí. Y este es el área. Este, este es de lo más nuevo que hemos hecho, las tortugas, ¿verdad? Sí. Hicimos el área aquí, la entradita para las tortugas. Esto parece como una entrada a un arco medio oriental, parece. Oriental, oriental. ¿Verdad? Tiene, tiene como un estirito oriental. Y aquí tenemos, les presento a las tortugas ninja. Aquí pueden ver a, a ver, a ver los nombres aquí. Rafael, Michelangelo, ¿dónde está el otro? Donatello. Y por aquí está Leonardo. Eso le hicimos este. En realidad, esto iba a ser un, una, ¿cómo se llama? Una pecera de delfines, ¿verdad? Iba a ser un, como un acuario de delfines, pero... De delfines. Este, pues eso no salió muy bien que digamos. No, no, los delfines... Los delfines no quieren, no les gusta estar cautivos, parece, y se suicidan, porque se quedaban ahí muriéndose solitos, sin hacerles daño, y pues, ni modo. O sea, no queremos tenerlos en contra de su voluntad, así que me dijimos, mira, las tortugas sí están a gusto aquí, se quedan mirándonos, se dan su bañito, después se van para allá. Aquí también tenemos peces. Ajá. Así que, mira, las tortuguitas sí han sobrevivido, les gusta su hábitat, así que, bueno, las tortuguitas, las tortuguitas se quedan ahí. Y la verdad son lindas. Me gustan, me gustan más las tortugas a mí que los delfines. O sea, por esa parte estamos bien. Esta es la parte de los animales, que todo esto ya lo habían visto en otros videos, tienen que haberlo visto. Los cerdos, las vacas, las ovejas, los caballos. Este es el experimento que estamos tratando de hacer para conseguir caballos de este esqueleto, pero bueno, vete a todos a ver si funciona cuando caiga alguna tormenta eléctrica. Tratar de chamuscarlos con el tridente, pero no sé si se quede bien. Si sale bien, sale bien. Si no, pues ni modo, se buscarán después otros caballos. Esta es la fábrica de cañitas de azúcar. Aquí tenemos a Pie, a Double Pie y a Cutie. Cuidado que se salen, cuidadito. Y aquí las granjas de experiencia y la comida y toda esa cuestión. Se quiere salir. Está desesperado. Este, y bueno, yo creo que eso es todo. La casa ya la han visto, la tienen que haber visto 50.000 veces en los videos, así que la casa no hay que enseñarla, pero esta es la casa. Casa. Y este, el vivero. Ah, el vivero, el vivero. El vivero, diseño completamente mío. Ningún tuyo. Me quedó bien, me quedó lindo. De doctor. Mira para allá. Está bien lindo. Mira para allá, que acogedero. Y las columnas del creeper, él no me mató. Esto es chévere. Esto es chévere. No está mal. Y esta es la parte, esta es la parte nueva que estuve haciendo en estos días, porque esto aquí estaba cerrado completo. Solamente había una... Esto es tuyo. Había una, una puertita aquí de madera para salir, pero ya... Oye, ¿cómo llegamos a nuestras abejas ahora? Tienes que ver. Este... La misión, esto fue ya el tour de nuestra base, de nuestra humilde base. Ahora lo que vamos a hacer es, en la parte de allá, que hay nueva, completarla. Porque eso está, está como que el armazón, pero falta todo el relleno. Así que... Vamos para allá. Adelante, mi amor. Día de hacha. So, aquí... Ah, los aldeanos. Ah, sí, esto... Vamos a llamarles ahora a los mercaderes, ¿ok? Esto va a ser como una placita. Vamos a hacer aquí unos jardines, que ya los tengo en mente, más o menos la forma. Tú vas a poner las flores que tú quieras, y vas a diseñar los árboles, que a ti te gusta eso. Puedes poner el tipo de árbol que tú quieras, puedes diseñar el árbol como lo diseñamos allá. Va a ser un árbol pequeño, para que no sea tan grande. O sea, sencillo. Y pues, cada arco tiene su salida. Y si quieres llegar a las abejas, por aquí. Que verdad, las abejas también hay que enseñarles, porque trajimos abejitas. Cada una tiene su nombre. Entonces, nosotros tenemos mascotas de todo. Este, nos faltan los osos polares. Aquí están botando la miel, los panales. Sí, ya están hartas de miel. Mira todas las flores que les sembramos, están gordísimas de comer miel. O sea, abeja reina tiene que estar, olvídate, rebosando. Aquí se escuchan, se escuchan. Sí. No ha salido ninguna, hay que como que coger una flor para ver si salen. Ahí salió, ahí salió Buzzbee. ¿Cómo se llama? Buzzbee, ahí está. Tienen unos nombres bien peculiares también. Entonces, mira, ya va a caer la noche. Nos echamos casi un día en el tool. Porque tenemos una base, ¿verdad? Con bastantes cositas. Ok. La idea que tengo en mente es, voy a poner los materiales por aquí. Que ya los tengo preparados, casi todos. Aunque, pues si nos inventamos algo nuevo. La fuente sí, tengo que ver cómo la hacemos. No he mirado modelos de fuentes para hacer, pero quiero hacer alguna fuente. Que debe ir aquí en el medio, ¿no? Exacto, debería ir por aquí en el medio. Vamos a empezar con los, con los, con los arbolitos. Tú, tú de ahí, o sea, puede, tú me dices qué tipo de arbolito tú quieres utilizar. Yo voy a, yo voy a hacer el terreno para los arbolitos. Y tú, puedes tomar cosas de ahí que van a ser, por ejemplo, los troncos. Si quieres hacer árbol de, con hojas verdes regulares, pues coge las verdes. Si quieres hacer un árbol como el de allá, como el de, el cherry blossom. Pero el modelo del árbol tiene que ser un modelo recogidito para que no se vea tan, tan exagerado como el de allá. Entonces, yo había pensado aquí así. Si, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene tres espacios ahí. Uno, dos, o sea, hay varias. Dos, tres, cuatro, cinco. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exacto. Vamos a ver si así es que, si es que queda como yo pienso. Exacto. Entonces, verá lo que vamos a hacer. Yo voy a quitar esta piedra de acá. Mira, a ver si hay tierra. Tú cogiste, búscate la tierra del, 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 del cofre ese que yo puse ahí. Ok. Y entonces, creo que había tierra ahí, ¿verdad? Hay tierra con grama. Exacto, esa misma tierra. Tráela para acá. Y me la, bueno, yo puedo salir por aquí. Entonces. ¿Dónde la pongo? Ahí la, llenas todo ese espacio que yo quité la piedra, se llena, se llena de, se llena de grama. Entonces, aquí en el medio, cogiste los tronquitos. ¿Qué tronquitos, qué tronquitos quieres usar? ¿Está bien ese blanco? ¿Quieres hacer árboles rosita o árboles verdes? Sí. Ok. Pues coge ese, esos tronquitos de ahí. Y coge la lana. Que la lana esa es más que suficiente porque se va a hacer un árbol pequeñito. Entonces pones como dos tronquitos o tres en el medio. Uno encima de otro. Otro. Súbete ahí. Pones otro ahí encima. Exacto. Y entonces, eh... Ah, bueno, déjame, vamos a ponerte esto aquí para que te ayude. Bueno, esto no. Vamos a quitar esto de aquí un momentito para que se te haga más fácil. Y vamos a poner esto aquí así. Ok. Te subes ahí. Ah, ya, exacto, exacto. Perfecto. Ok, yo creo que deberías darle uno más. Asimismo, uno más para arriba. Ahí ya. Entonces, se... Ahí te puedes bajar ya, yo diría. Y entonces de abajo le vas poniendo... Rompe eso y eso. Y de abajo le vas poniendo alrededor... Para que se haga como una pirámide chiquita. Exacto. Ya. Termine el árbol. ¿Qué tal? Se ve bien. No sé si quieras quitarle... O sea, ¿cómo queda el diseño si le quitas aquí? En cada esquina. ¿Se vería bien? ¿O te parece que no? Ah, se me gustó. Vamos a quitarlo y vemos cómo se ve. Y tú me dices cuál tú prefieres. No, se ve bien, se ve bien que le quito. Vamos a ver, no queda nada arriba, ¿verdad? Ok, ¿qué tal quedó? Ya, quedó bien. ¿Se ve mejor así? Sí. ¿No se ve bufiado? Me gusta, me gusta. Toma. Toma eso. Se ve lindo, me gusta cómo se ve. Ahora ahí lo que falta es la fuente. Poner una fuente bonita aquí. Que no sea muy exagerada y grande. Pero que se vea bufiado. Y si se le pudiera poner el huevo del dragón arriba en el medio. Quedaría bufiado. ¿Ya quedó? Sí, míralo. Oh, se ve nice. Ok, vamos a quitar esto de acá. Tú me dices si este color te gusta o si quieres una madera más oscura. Vamos a hacer aquí. Una banquita. Qué lindo. ¿Puede ser esa madera? Puede ser la que es un poquito más oscura. ¿Qué tú crees? No, esa está bien, esa está bien. ¿Esa está bien? Sí. Entonces pensaba poner eso, o sea, como que... Caramba, no. Esto acá no. O sea, en cada lado de aquí, poner, poner... O sea, aquí... Esos dos. Exacto. Obviamente para atrás y para el lado no, porque no se ve... O sea, no hay espacio, pero para esos dos lados como que está bufiado. ¿Verdad? Sí, sí, se ve bien. Ok. Y pues, en esto... O sea, puedes ponerle flores acá adentro. Y aquí afuera también le puedes poner una florecita. ¿Aquí hay flores? No, yo no traje flores porque no sé las que tú quieras. No sé si quieres hacer algún diseño, algún patrón, algunas flores específicas. Está bien, la voy a buscar. Ok. Los arbolitos, sí. Se ve brutal. Se ve súper guillado. Ha hecho una diseñadora de exteriores. ¿Viste? Mira, mira, mire ese como nos mira de allá arriba, chica. Ya es el segundo que se aparece ahí. Mira, mira, se ve bien psycho. Mira, me va a disparar. Psycho. Psycho. Mira, en la cabeza. Ahí está. ¡Ah! Muy lenta. Muy lenta. Lo siento. Yo estaba buscando hacer mi objetivo. Bueno, pues. Hay que ser más rápida. Soy el arco más rápido de todo Minecraft. Yo nunca soy rápida, soy efectiva. Ok. Bueno. Vamos ya. Vamos para la fuente. Vamos a quitar esto de acá. Esto de acá. Yo creo que hay que quitar esta cama de acá. Esto de acá también. Este es el mismo medio. Aquí ya está puesto. Aquí ya está marcado el medio. Y es 5x5. Hay que hacer. Ahí son dos. Aquí son dos. Y aquí también. Perfecto. El Sharperbox contra la gravedad. Exacto. Esto es Minecraft. Aquí la gravedad. No existe. Bueno, existe, pero no en todo. O sea, es lo que Minecraft diga. Entonces, vamos a poner aquí así. Variable. Exacto. En verdad, déjeme sacar esto. Porque si no. Después para sacarlo. Ok. Entonces. Si no me equivoco. Es más o menos así. Ok. Y ahora. Mira, cógete esto. Vete a la casa. El cortapiedra. El que está abajo. ¿Sabes cuál es, verdad? No sé. Voy a ver. Vas a las escaleras. O sea, donde está la mesa de encantamiento. Y ahí es donde está el yunque. Al lado hay un cortapiedra. Que es como una sierra. Pones eso que yo te di. Lo pones ahí. Y te va a dar eso mismo. Pero picado como en losetas. Lo que hace falta una de esas. Que no me había. No me había. No me acordaba. Esto aquí. No sé. Estoy seguro si era así. Sí. 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 Está acá. Entonces, esa losetita que tú me vas a traer. Ah, ¿ya la tienes? Perfecto. Esa losetita. Caramba. Está cogiendo forma. Ahí está. Esa. Vamos a ver si esto queda como se supone. Pues esto es Minecraft y pues a veces las cosas salen bien. No salen bien. Ok. Caramba. No te digo. Estoy apuntando para un lado y sale todo para el otro. ¿Qué es esto? Ya. Tú te ves como chiquito y con dos cabezas. La magia del RTX, mija. Suerte que yo a ti te veo bien. ¿Qué es lo que importa para el video? Ok. Ahora. Vamos a ver si esto queda como se supone. Oh. Oh. Para mí quedó brutal. ¿Qué te parece? Seguido. Pero el agua no se ve azul. ¿Por qué? Porque tienes el RTX. El agua es transparente, mi amor. Tú ves cuando vas a una fuente. ¿Tú ves el agua azul o el agua es transparente? Sí, pero ¿sabes qué? Parece vidrio, no parece agua. Pues mi amor, pero tiene un poquito de movimiento, ¿no? Bueno, casi ninguno. No sé, no me mata como se ve. Bueno. O sea, la realidad del agua como que no está fluyendo. No está fluyendo la realidad. Bueno. Ah. Esta agua detiene la realidad. Pues. Sí. No todo es perfecto, corazón. ¿Qué se le va a hacer? Este. Entonces, déjame buscar aquí. Voy a buscar un poquito de agua. ¿Va a poner una cabeza? ¿Qué cabeza? De creeper o de las que tú tienes ahí. Tú tienes pal de cabeza. Ah, bueno. Yo lo que quería poner era la del dragón, pero ahora viéndolo bien, no se va a poder. Se va a tener que quedar así. ¿Por qué? No me gusta. ¿No te gusta la fuente? No me encanta, en verdad. Porque parece primero que no parece una fuente. Oh my God. Y segundo, que falta algo como que algo arriba. ¿Ah, sí? Y arriba ponemos algo. Está saliendo de los lados, ¿no? Eso es lo que tú decías. Ajá. Ok. Entonces, acá va a tener que ser una fuente más bajita. Porque entonces, esto hay que quitarlo. Y ahí se puede poner el huevo del dragón. ¿Qué? ¿Por qué el huevo y no la cabeza? Bueno. Ponemos lo que tú quieras, entonces. Yo te estoy preguntando, no me contestes. Porque el huevo es para todos lados, se ve igual. La cabeza va a estar mirando por un lado. De cuatro lados que tiene la fuente. Sencillo. ¿Cuál quieres que ponga? Pon el que tú quieras, no sé. ¿Te gusta? Sí, a mí me gustaba al principio, me gustaba ahora. Yo no tengo tanta queja como tú. Pero, ¿quieres que pruebe otra cosa, entonces? Ah, ahora la hecha bien después. Está bien. Déjala así, déjala así. Ok, está bien. Qué bueno. Pero para quitar eso iba a ser un revolver. A mí me gusta, la verdad. Yo sé que a ti no te encanta, pero a mí me gusta la fuente. A mí la realidad del agua así no me mata. Pero, pues, es que pues... Está bien. Ah, mira. Dale, quédate mirando la fuente. En tu teclado, en la computadora, al lado de la letra L, está el punto y coma. ¿Verdad? Ajá. Dale a ese botón. Ya. ¿Qué pasó? Ah, que ahora se ve como azuloso. Ahora se ve sin RTX. Eso fue lo que... Lo que hiciste fue deshabilitar el RTX. No me gusta como quieras. Exacto, porque... Porque es que no parece agua, no parece agua. No tiene movimiento. Mi amor, ven acá. Ven acá un momento, ven acá. ¿Esta agua parece agua de mal? Pero, en una fuente se nota todavía más, porque esto, pues, es un agua ahí estancada. Allá. Esto no es un agua estancada, esto es la playa. Se supone que esto esté olas y olas y moviéndose y vean 50 cosas aquí. Deja de gritar. No estoy gritando. No. Estoy hablando con emoción. Ya, yo te dije mi verdadera opinión. Ok, sí. No te gusta el agua de Minecraft. Pues, está bien, mi amor. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, hay que hablar con Moian a ver si hacen un nuevo diseño del agua. Y bueno, gente, este fue el fin. Bueno, no es el fin de la placita. La placita acaba de comenzar, ¿verdad? Está la fabulosa fuente, que Dagmar le encanta. Esa fuente. Fue un tema de discusión. En este video siempre hay algo por lo que discutir. Así que mira, en esta ocasión fue la fuente y la fabulosa agua, las mecánicas del agua de Minecraft, que a Dagmar le fascina el agua de Minecraft. Así que... Literalmente lo que tenemos es un canto de cristal ahí, pero bueno. Bueno, exacto, la fuente de cristal, le llamamos. Ese es el nombre. Está ahí el huevito del dragón, adornando la fuente. Y los Cherry Blossom, que de verdad, eso quedó brutal. A mí me gustó mucho que quedaran los Cherry Blossom, a diferencia de que Dagmar me critica a mí mis cositas. Pues mira, yo a ella la admiro con sus creaciones de diseños exteriores. Así que nada, gente, espero que a ustedes les haya encantado. Dime, corazón mío. La placita la creaste tú y está lo más bien. Los mercaderes están bien chéveres. Los tiestitos de los mercaderes quedaron bien, ¿eh? Eso no... Pues sí, quedaron bien, quedaron bien. Bueno. Gente, espero que les haya gustado el video, se hayan entretenido y hayan disfrutado este fabuloso RTX conmigo y con Dagmar. Cuídense mucho y nos veremos en el próximo episodio de Jugando Minecraft con Dagmar. Bye. Bye.